Música Buenas noches, bienvenidos a Seguridad al Día. Edison Gómez Molina, alias Contador, encargado del manejo de finanzas de alias Mi Sangre, uno de los principales cabecillas de la banda criminal Los Urabeños, fue capturado en Medellín por la Dirección de Investigación Criminal. Gómez Molina, de 39 años de edad, fue capturado durante un operativo de la Dijín en el sector Loma de Bernal de la ciudad de Medellín. Estas acciones están encaminadas a debilitar la estructura delictiva de alias Mi Sangre sobre quien ya pesan órdenes judiciales por diferentes delitos. Sujeto que sería el contador realmente de un narcotraficante quien venía tratando de engañar a la justicia, tratando de decir que era un gran empresario como alias Mi Sangre. Hoy podemos mostrar la orden de captura contra este señor Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, y que reiteramos, en las próximas horas, días, estará la orden de captura con fines de extradición. Sobre alias Contador recae una solicitud de extradición expedida por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. A esta detención se suma la captura en las últimas horas de los hermanos Usuga, cabecillas de la banda criminal Los Urabeños. Fueron capturados en la ciudad de Medellín en un ostentoso inmueble que fue allanado por la Policía Nacional. En los próximos días se harán efectivas las correspondientes extradiciones hacia Estados Unidos de estos insurgentes. Con campañas preventivas, la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía busca que la ciudadanía en el departamento del Cauca adopte las medidas de seguridad correspondientes para evitar casos de extorsión, además de acogerse al lema «Yo no pago, yo denuncio». Se han evidenciado llamadas de otras cárceles que han afectado a algunos comerciantes y personas de bien de aquí del Cauca y especialmente de Popayán. Al menos 200 unidades de policía se tomaron la capital caucana con actividades lúdico-recreativas y de prevención, buscando el acercamiento con los payaneses y vinculándolos con estas estrategias contra la delincuencia. El llamado es a que confíen, denuncien ante el GAULA para que ellos asesoren, asuman la investigación, le den tranquilidad a las personas que vienen siendo afectadas y que esto es lo único que nos va a permitir contrarrestar esta situación que vemos que se han ido incrementando en las últimas semanas. La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que en caso de ser víctima de secuestro o extorsión o tener información para las autoridades, se debe comunicar a la línea directa 165 o a través de la cuenta en Twitter arroba policiacolombia utilizando el hashtag yo denuncio. De esta manera estará colaborando con las autoridades en la priorización de capturas y evitando más hechos delictivos. Un positivo balance de movilidad entregó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía luego del puente festivo. 1.139 conductores fueron sancionados por conducir en estado de embriaguez y 3.076 vehículos inmovilizados. Según datos entregados por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, la movilidad para este puente festivo se vio incrementada en un orden del 4,49% con respecto a este mismo festivo el año inmediatamente anterior, dejando como resultado el registro de 1.877.632 vehículos paso-peaje, destacándose departamentos como Santander, Cundinamarca, Antioquia, Meta y Tolima, como los sitios con mayor afluencia vehicular. Hemos estimado que se movilizaran 1.900.000 vehículos, estuvimos muy aproximados, pero estuvo la policía muy presente, con más de 10.000 hombres y mujeres en todas las carreteras del país. El oficial indicó que solo este fin de semana se impusieron 7.315 comparendos sancionatorios. A su vez se hizo necesaria la amonestación de 1.139 conductores detectados por las autoridades por conducir bajo los efectos del licor, dejando como saldo la inmovilización de 3.076 vehículos en el país. Un gran trabajo con la policía, por lo que nos presentaron accidentes graves de tránsito en las carreteras. Tuvimos algunos accidentes de choques, con pérdida de vidas, lógicamente, pero no fue la constante de accidentes graves en las carreteras del país. Mediante los datos estadísticos entregados por las autoridades, se pudo establecer una notable disminución en materia de accidentalidad en un 59%, reflejándose en los índices de mortalidad y lesionados, que descendieron en un 51 y 70% respectivamente. Asimismo, la Policía de Tránsito reportó la incautación de 23 kilos de marihuana, 21 armas de juego, dejando como saldo la captura de 57 personas en flagrancia y 700 millones de pesos en mercancía de contrabando recuperada. 14 auxiliares bachilleres heridos en controles operativos desplegados dentro del sistema de transporte masivo Transmilenio por los mismos usuarios, denuncia la Policía luego de la puesta en marcha de la campaña Transmilenios Más Seguros. Según el oficial, debido a la rigurosidad de los controles efectuados por las autoridades, se ha presentado este tipo de incidentes. En las últimas horas, un auxiliar fue lesionado, razón por la cual le fue dado por Medicina Legal una incapacidad de 14 días. Tenemos en el año 14 auxiliares heridos, este fin de semana fueron tres. Desafortunadamente la intolerancia de las personas y el no ser conscientes de que para poder vivir en comunidad debemos respetar y acatar unas normas que están establecidas. El llamado es a que por favor tengamos tolerancia, entendamos la labor de la Policía y la labor de esos auxiliares bachilleres que están prestando un servicio a la comunidad y es el de mejorar la convivencia y seguridad. Asimismo, el comandante informó que durante este primer mes, en el cual ha estado en marcha la campaña Transmilenio Más Seguros, la Policía ha capturado 60 personas por delitos como extorsión, abuso sexual e injuria por vía de hecho. ¿Qué hace relación a aquellos ciudadanos, aquellas personas inescrupulosas que se suben al sistema a tocar de manera indebida a las mujeres? Hemos logrado capturar varios de ellos. Tenemos 21 capturas con recuperación de elementos celulares, computadores y iPad por balón de 30 millones de pesos aproximadamente. Estos controles se vienen realizando con personal uniformado y encubierto, haciendo mayor énfasis en las troncales del Centro, Avenida de las Américas y el Occidente, con el objetivo de reducir sustancialmente los delitos de alto impacto en Bogotá. Ya regresamos con más seguridad al día. ¿Qué es eso? Es un ovni. ¿Ovni? Sí, las naves espaciales de los marcianos. ¿Marciano? ¿Y son buenos o son malos? Pues yo creo que son buenos. Pero si vienen te pueden coger. Yo creo que tú me quieres asustar. Mejor le voy a ir a preguntar a alguien, que sepa más que todo. Ahora vivimos unos marcianos. ¿Marcianos? Ajá. Y unos espaciticos. Ah. Eso es un satélite que se manda al espacio y envía fotos, ondas de radio y televisión. El amor sabio de un abuelo nos garantiza la seguridad de estar bien protegidos. Abue, tú eres policía, ¿cierto? Yo soy policía y ya me pensioné, pero sigo siendo policía de todo corazón. Una red dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes fue desmantelada por las autoridades en Santander. 24 personas entre madres, cabeza de familia, familias enteras y menores de edad fueron capturados en desarrollo de estos operativos. Videos como este que sirvieron de material probatorio para la judicialización de esta red dedicada al narcomenudeo permitieron identificar el modo de operar de estos sujetos en municipios como Barbosa, Vélez, Moniquirá y Chiquinquirá en Santander demuestran cómo es comercializado el ilícito en estas pequeñas dosis. Todo inicia a partir de una anuncia que coloca a un padre de familia porque le están obligando a su hijo a vender este... a que hiciera parte de esta red. Frente a esa anuncia se inicia un proceso investigativo profundo. Mediante la operación Onix, la policía logró el allanamiento de 12 predios los cuales eran operados por familias enteras, incluyendo menores de edad quienes eran instruidos para el empaque de estupefacientes. Ahí se encuentran casos especiales padres, madres e hijos que están dedicados a despendio, se encuentran madres, cabeza de familia, se encuentran hermanos, es una cuestión bien compleja con estos jóvenes. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización y los menores dejados al cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El grupo de delitos informáticos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía entregó recomendaciones en seguridad para los usuarios de las redes sociales. Esto con el fin de evitar que personas inescrupulosas accedan a su información privada. Colombia es uno de los países donde la ciudadanía tiene mayor acceso a Internet en Latinoamérica. Sin embargo, todos los días esta población va en crecimiento, se conocen como internautas, usuarios de la Internet, en redes sociales y en múltiples servicios. Pues muy bien, ante una herramienta que definitivamente ha revolucionado la forma de ver, de escuchar y de saber la información que uno necesita, la Policía Nacional implementa estrategias para proteger a aquellos usuarios de las redes para que puedan acceder a la información con su familia sin ningún inconveniente. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. En las redes sociales, mi concepto son plataformas tecnológicas que nos ofrece Internet para facilitar precisamente los mecanismos de comunicación que existen, donde podemos compartir diferentes aspectos, entre ellos temas de hobbies, temas de educación, temas de trabajo, temas familiares. Las redes sociales se han convertido en el principal medio de comunicación que existe. Facebook es la principal. Tenía en abril 850 millones de usuarios. De esos usuarios tenemos en Colombia aproximadamente 16 millones. Cuando estemos en una red social debemos tener toda la precaución. Primero, de que las personas que están inmersas en nuestra red, de los que son, digamos, nuestros amigos, sean personas que conozcamos no solamente del mundo virtual sino también del mundo real. Pues muy gracias. Las personas que aparecen en mi lista de contactos pueden ser personas con las que yo preferiblemente debemos tener un contacto físico y visual en el mundo real. Esto, digamos, limita el riesgo de que tengamos personas totalmente ajenas y desconocidas que no sabemos quiénes son realmente. Lo segundo es utilizar siempre contraseñas robustas y seguras, no solamente para el tema de las redes sociales. El tema de las contraseñas es absolutamente para todo lo que utilicemos a través de Internet. Utilizar los filtros de seguridad que nos ofrecen las páginas y las redes sociales. Que no las dejemos abiertas, que no cualquier persona que ponga nuestro nombre en Google ingrese directamente a nuestra red social y tenga acceso a la información que hemos delimitado como personal, tenga acceso a nuestras fotografías, sino que solamente las personas que yo he elegido como mis amigos sean los que precisamente tengan información personal que yo he dispuesto en las redes sociales. Eso es muy importante. El manejo de las redes sociales para los menores de edad es un tema que tiene que estar siempre bajo la supervisión de los adultos. Nosotros tenemos que procurar siempre buscar la manera de ser amigos de nuestros hijos en las redes sociales. Debemos tener en cuenta el tema de los correos que llegan a nuestros, hay que la redundancia a nuestros correos electrónicos de diferentes bancos que nos piden actualizar datos. Nunca un banco nos va a pedir que actualicemos nuestros datos por Internet. Es muy importante que tengamos todas las medidas de precaución, que sepamos quiénes son nuestros amigos, que tengamos todas las opciones de seguridad totalmente cerradas para que tengamos reglas de uso y de manejo del Internet en nuestros hogares. Y justamente en el marco de esas medidas de seguridad para los cibernautas, nuestra institución en su página web dispone de un CAI virtual donde cada persona, cada ciudadano puede hacer sus denuncias respectivas en línea. La Policía Nacional en su política de acercamiento a la comunidad también la está llevando a través de las redes sociales. Tenemos una página a la cual usted puede ingresar a través de la página de la Policía Nacional por el link de usuarios, ingresa al CAI virtual, donde usted va a encontrar toda una serie de medidas y recomendaciones ante las principales modalidades delictivas o que están ocupando, digamos, el mayor margen actualmente. Lo que quisimos fue acuñar el término del CAI, lo que usted ve en la calle como un CAI, acoplarlo y llevarlo al mundo virtual. Allí usted va a encontrar una persona que le va a contestar su chat y le va a contestar absolutamente todas las dudas que usted tenga frente a situaciones de delitos informáticos principalmente y allí puede exponer sus situaciones, decir si ha sido víctima de algún delito y recibirá toda la orientación referente a lo que tiene que hacer para el tema de denuncia, para iniciar los procesos investigativos a que haya lugar. Invitamos también a la gente a que se una a nuestra página en Facebook, a nuestro Twitter, donde constantemente, digamos, estamos lanzando las recomendaciones y las sugerencias que las personas tienen que seguir para tratar de cerrar ese margen de riesgo que hay en la utilización del Internet. Recuerden que la seguridad que se genera en el uso de cualquier espacio ciudadano, en este caso un espacio virtual, corresponde al trabajo entre usuario e institución, en este caso entre ustedes y nosotros. Hay dos maneras de acceder al CAI virtual de la Policía Nacional, recuérdenlo, a través de la página www.policia.gov.co, servicios ciudadanos, CAI virtual, o ustedes pueden ingresar a la dirección de manera directa www.ccp.gov.co. A todos ustedes, muy buenas noches. Recuerde que nos puede ver en directo a través de nuestra página web www.policia.gov.co. Los espero mañana con más seguridad al día. En la Policía Nacional trabajamos convencidos del precepto Dios y Patria. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!